hola qué tal amigas y amigos metalheads bienvenidos a un nuevo vídeo talk nos presenta su octavo álbum de larga duración titulado et half of abstain esta es una banda proveniente desde noruega formada en el año 95 nos presentan acá cuatro tracks y una duración de 42 minutos álbum lanzado por la dark essence records esta es una banda que está a cargo de el músico host desde el encargado pues de componer todos los instrumentos que están dentro de este material que ya desde lo que es la portada si es que tú no has conocido pues esta banda ya te puedes imaginar de que es black metal no tenemos aquí black metal señoras y señores en estado puro black metal noruego black metal de la vieja escuela que está bastante bien expresado en este nuevo material este es un proyecto que nos vuelve a traer nuevo disco luego de seis años y la verdad es que es un trabajo bastante interesante en líneas generales que es lo que les puedo decir con respecto a este material es que vamos a tener aquí pues toda la esencia no todos esos aromas a lo que es el black metal noruego muy frío si hay algo que justamente lo que es la producción y obviamente el trabajo de composición es que te van a transmitir mucha frialdad es un trabajo muy frío muy gris oscuro muchas veces hasta este aspecto desolador no que ya es muy característico de este tipo de bandas de black metal curiosidad obviamente cuatro canciones todas las canciones van a ser bastante largas excepto la tercera que va a durar seis minutos con 15 segundos y aquí nos podemos dar cuenta no de que nos expresa este músico este black metal que es muy de nicho no muy apegado a la gente que le gusta verdaderamente la esencia de lo que es el black metal black metal sin adicionar absolutamente nada sin muchos adornos prácticamente aquí no hay adornos de nada siempre vamos a tener digamos este esquema ya muy establecido con momentos y variantes bastante esperables pero que son bastante agradables un trabajo que consta de transiciones de momentos que son rápidos no tan rápidos tampoco al extremo pero si van a sentirse pues ahí este ambiente lo que es el black metal rápido pero también hay otros momentos bastante desacelerados que podríamos decir que son hasta un half time feel hablando específicamente de lo que es el trabajo en guitarras digo guitarras porque se logra apreciar tranquilamente dos guitarras podemos ver de que sí o sea tenemos rips que son súper sencillos son bastante contenidos rips apegados al concepto primitivo de lo que es el black metal muy fríos muy opacos pero esa es la esencia no ese es el toque eso es lo especial que tiene este tipo de trabajos ahora hay que decir también de que este es un material que obviamente al tratarse de canciones que son largas las transiciones de lo que es guitarra son bastante interesantes porque hay veces como que nos regalan ciertas líneas un poco más melódicas bastante apegando a este sentido de un heavy metal no bastante simple bastante simplificado y también se respiran ciertos aromas punketoides especialmente por el trabajo de lo que es la batería batería que me gustó mucho como suena bastante orgánica especial énfasis en lo que es el trabajo del crash me gustó bastante el aspecto de los platillos en sí el bombo se lo escucha considerablemente bien es una batería orgánica y bastante opaca creo que todo busca escucharse así no bastante orgánico bastante crudo primitivo garajero podríamos decir pero todo está bastante bien equilibrado y los componentes de la batería se los puede notar bastante bien un bajo que igual es bastante cumplidor sencillo muy minimalista que acompaña al trabajo de lo que es las guitarras y si hay algo que también me gusta es las vocales del señor host que realmente son muy buenas black metal como tiene que ser expresado en estas vocales harsh pues bastante crudas crudísimas y que está por demás decir de que compren con un gran trabajo aquí en el material una canción que a mí me llamó mucho la atención y que destaca creo yo del resto es la cuarta ahí podemos notar que si bien es cierto es la canción más larga del trabajo si tiende a ser un tanto diferente a las anteriores porque como que con las guitarras nos van regalando armonías melodías bastante oscuras pero como que adquiere el trabajo un tono un poco más atmosférico me gustó mucho ese detalle es una canción súper interesante que siempre nos va a regalar algo un tanto distinto a lo que ya nos está ofreciendo en las otras canciones de este músico las transiciones están bastante bien hechas son muy esperables pero que están muy bien logradas y creo que es un trabajo que por lo menos para mí sería de una calificación de un 7 sobre 10 aquí es un black metal cumplidor un black metal establecido un black metal que tiene pues todo este toque de frío oscuro lúgubre yo creo que una portada muy llamativa a nadie se le va a pasar desapercibida desde ya ahí ya te transmite no de que este es un trabajo de metal extremo de black metal y es precisamente lo que tenemos aquí con canciones que si son largas con momentos que son bastante estirados pero que son agradables sin ser nada del otro mundo pero que nos expresan ideas que son respetuosas no del sonido primitivo de lo que es el black metal mi recomendación a que le peguen una chica de este trabajo y de igual manera si es que ya lo escucharon no olviden dejar su comentario aquí abajo en la caja de comentarios de este el octavo álbum de larga duración de talk banda noruega de black metal y más nada por un momento mis amigos muchísimas gracias por ver este vídeo no olvides suscribirte al canal y nos vemos la próxima